¡Hola gente de Youtube! ¿Cómo estás? Estamos en un nuevo video para el canal Ahora Sabemos que vamos a hacer En estos videos Vamos a jugar crea y acelera En muchos videos De mi jugando ¡Ah! Y aparte ¡Ah! No les conté, tenemos a alguien Tenemos a alguien Seguro que va a ser ¡Ah! Aquí tenemos a alguien Que seguro nos va a saludar Era el Tasmania también Bueno, jugamos crea y acelera Vamos a acelerar Una carrera por si las dudas Vamos a elegir cual correr ¡Uh! Mira Si quieren podemos crearnos Con trabajo Vamos a elegir uno Me da pena elegir a A Scooby-Doo Bueno, ahora Mira Poco en el video anterior Elegamos Ya sé Tengo una idea Elegamos este Ahora Le dimos un martillazo ¡Ah! Dios ¡Ay! ¡Qué descubrí! Vamos a elegir las ruedas Ahí usamos una carrera Sería mejor Bueno Bueno, ahora Pocamos de color Vamos a poner de color ¡Ah! Mira Tío, estoy con el video anterior Bueno, niños Así que todo ¡Oh! ¡Faltó! ¡Ah! No! Casi se me olvida Casi se me olvida Casi se me olvida Faltó, faltó ¡Ah! Tengo una idea Mejor Ahí está Ya la terminé de pintarla Ahora vamos al siguiente Ya está pintada con el spray Y todo Elegamos nuestros emoticones ¡Oh! Nela Mira A los vampiros Y vamos Y Lanchados totalmente ¡Ah! Elijamos Fue Y Está totalmente listo El auto Bueno Como parece Elegamos Este Elegamos La playa Con los participantes Es más rápido Mira Adivinen con quién estoy Adivinen con quién estoy Con Tom y Jerry Bueno Tom Puede ser Un poco Apodinial Bueno Y nosotros Ya tendremos Que hacer la carrera Entre Iónica Dancy Ya sé Mi maestra Que me está Uniendo Con mis Moneditas Ya sé ¿Puedes Nicadansi? Pues Ahora Tanto Me va a perseguir Iónica Dancy Muy bien Perfecto Perfecta Carrera Ah Me olvidé Decirle Estamos en el 83 Video De la semana Bueno Ahora Casi se me olvidaba Decirles eso Pero mientras Si se quiere Suscribirse A mi canal Haz click En la notificación Y seleccionen Todas Si se suscriben Más rápido A mi canal A ver Que tengo Ganado Dice Ganaste Tengo un montón De carrerías Oh ¿Por qué me pasa Por la banda Cada rato? ¿Sabes qué? El tamaño Va a estar Me va a acompañar Para todos Los niños Vamos a por mi casa Espero que El Tasmania Tiene que darnos Un aviso Espérenme Por favor Recuerden darle like Y suscribirse Que hoy He querido No hacer un aviso Pero Se puede hacer Pero Dale like Ahí se Está Bueno A ver Si vamos Si podemos Comprar algo Aquí Vamos a ver Si podemos Vamos a Comprar unas ruedas Que es Super Totalmente Usadas No usadas Esta si Ah Ok Vamos a gastar Todas nuestras Muerdas Vamos Vamos a comprar Todas las ruedas Bueno Ya compré Todas las ruedas Ya gasté Todas mis ruedas Ahora vamos a acelerar La carrera Ahí vamos a jugar Vamos a jugar Al nuestro El de Vamos a jugar Con un auto ¿Dónde está ¿Dónde están los Los otros Locos? Ah Tengo una idea Tengo una idea Mejor Ah Bien Ahí está Ahí está Acá Al lado De Bueno A ver Uno Uno Dos Tres Cuatro El color Se puede Hacer Ok Ahí está El auto Pintado Totalmente Ahora No está Totalmente Baneado Esto En Ah Figuras Antes Elegimos Mad Warner Este A ver Que figura Esta ya la elegí Ahí está Ahí está Ya elegimos Esta figura Como tipos Ahora figuras Totalmente Planchadas Vamos A elegir Este Totalmente Va a quedar Perfecto El auto Bueno Ahora Y Al final Vamos a terminar Vigiendo Y Totalmente Listo Auto Limpio Y Paseo A ver Bueno Ahora No estoy No estoy Seguro Vamos A jugar Contra Él Vamos A jugar En Vamos A jugar Como Tipo Avanzada Y así Vamos Todos También Mira Mira Junto a ella Junto a ella Junto a ella Junto a ella Tojo Mi Yerri También Está Ridícula El de los Ojos No 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 Estoy Corriendo Más Rápido Estoy Corriendo Más Rápido Ay Estoy Corriendo Más Rápido Qué Pasa Qué Pasa Estoy Corriendo Más Rápido Estoy Corriendo Más Rápido Qué Paso Porque Son Rápidos Y Curiosos Tan Encima A Dos Métros Te vas A Poner En Mi Cara A 200 Métros De Mi Cara Si Si Les Gané Les Gané Les Gané Ahora Gané Ahora Nos Vamos Vamos A Juego Bonificado Hoy No Que Ya Tengo De Cortar El Vídeo Bueno Hasta Aquí Ha Llegado El Vídeo Como Siempre Ah Me Olvide Decirles Algo Si Se Quieren Suscribirse A Mi Canal Haz Click En La Notificación Y Seleccione Todas Y También Recuerden Darle Like Por Si El Vídeo Te Gusta De Uno Dos Tres Cuatro Likes Bueno Este Te Salvo Diviértete Y Adiós